Buenos días, ahora sí. Bien, buenos días a todos. Empezamos la segunda jornada, espero que hayáis pensado mucho. Y vamos a hacer un pequeño cambio porque, bueno, hay un atasco y ha pillado a algunas personas que venían de viaje. Y Tomás Ortiz acaba de llegar y entonces vamos a permutar para darle un poco más de tranquilidad. Y vamos a empezar con la ponencia de Nieves Maya, que es directora de los Carmelitas del Sagrado Corazón de Vitoria. Nieves es licenciada en Pedagogía y también maestra. Y, bueno, nos conocimos ya hace un tiempo y me habló con mucho entusiasmo de todo el trabajo que está haciendo en el cole. Entonces, siguiendo un poco lo que decíamos ayer, la línea de ir combinando ponencias de fundamentación y experiencias prácticas, a Nieves le pedimos que compartiera la experiencia del trabajo que han hecho en su centro, generando un modelo que parte de toda su investigación en neurociencia. Vamos con Nieves. Bueno, muchas gracias, Carmen. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Y, bueno, en principio, si no les importa, me gustaría tutearles, porque somos compañeros y se me hace más fácil trataros de tú, porque creo que estamos todos metidos en el mismo barco y queremos remar en la misma dirección. Bien, como me ha presentado Carmen, yo creo que mi valor añadido en este tipo de ponencias o de congresos, cuando voy, es precisamente la experiencia práctica, porque las fundamentaciones teóricas son muy importantes y yo creo que como profesionales de la educación, para hacernos respetar por ello y para que nuestra consideración también muchas veces aumente, porque parece que estamos ahí, que de educación sabe todo el mundo y que todo el mundo puede educar, porque todo el mundo estuvo una vez en una escuela, pues creo que es necesario que todos nuestros planteamientos estén basados en la ciencia, en la pedagogía, en la neurociencia, en la psicología. Ahora que todo es neuro, pues vamos a hablar también de la neurociencia aplicada a la educación. Yo creo que este paso, ayer me decía Fabrizio que había sido visionaria, yo en 2011 publiqué un libro que se titula Conocer el cerebro para la excelencia en la educación. Lo digo tal cual, se descarga gratuito en internet, no hay que pagar nada. Es un libro que recoge en base, en básicamente lo que yo voy a decir hoy, pero sí que es cierto que hay cosas que desde el 2011 hasta hoy han avanzado muchísimo. Y muchas de esas cosas, y creo que es un poquito, repito el título, sí, Conocer el cerebro para la excelencia en la educación. Bueno, dicho esto, decirles también que a consecuencia de buscar información para ese libro, contacté con el Centro Vasco para el Estudio del Lenguaje del Cerebro y de la Cognición, que es el BCBL de Donosti, de San Sebastián, y a raíz de ese contacto establecimos una alianza y una parte del laboratorio del BCBL que está en San Sebastián la tenemos en nuestro colegio. Con lo cual, las informaciones que yo les voy a dar hoy también nacen de las investigaciones que hacemos en el colegio. La verdad es que es una alianza, para mí ha sido maravilloso el tenerles en el colegio, porque un laboratorio de neurociencia permite colaborar de una manera altruista y de una manera desinteresada en el avance de la educación para la sociedad y también nos permite, que es la parte del win-win que tenemos también nosotros, que cuando hacemos investigaciones con los alumnos, también muchas veces al pasar las pruebas detectamos y vemos cuáles son las posibles dificultades que pueda tener un alumno. Como decía ayer Luz, nos podemos encontrar o ver qué dificultades tienen con mucha antelación para poder luego actuar de una forma preventiva más que reactiva. Yo creo que nosotros, los profesionales de la educación, lo que tenemos que aprender precisamente es eso, a ser más proactivos y menos reactivos. Creo que con esa profesionalización vamos a ir muy lejos. En mi presentación va a haber partes que están en negrita y otras partes que están en rojo. Las partes en rojo, que es para llamar la atención, para causar el efecto sorpresa que nos decían ayer, mi único objetivo es que las tomemos como esenciales y prioritarias para hacer nuestras programaciones de aula. En el colegio, como les he dicho antes, yo voy a hablar desde la experiencia, en el colegio tenemos todo eso en mente a la hora de hacer nuestras unidades didácticas y a la hora de hacer nuestras programaciones de aula. Bueno, dicho toda esta presentación, quería partir de esta frase o de este principio de Leslie Hart, que es una neurocientífica americana, dice, educar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Creo que todos veríamos qué locura, ¿no? Pues es verdad, nosotros que nos dedicamos, como nos decían ayer, a educar el cerebro, no tenemos mucha idea de cómo funciona. Por dos razones, pues porque hasta ahora no había muchas formas de saberlo, porque hasta ahora conocer el cerebro, se conocían los cerebros, vamos a decir, después de haber muerto, a ver, este es el cerebro de Einstein, este es el cerebro de no sé quién, porque a nadie se le mataba para ver cómo funcionaba el cerebro, evidentemente, pero ahora, últimamente, a finales del siglo pasado y en la actualidad, las técnicas de neuroimagen, los electroencefalogramas y la magnetoencefalografía, son técnicas, tres técnicas fundamentales, con el eye-tracking también que nos hablaba ayer Luz, son técnicas fundamentales para conocer cómo funciona un cerebro en vivo. Entonces, cuando decimos que para entender el lenguaje se nos activa la zona temporal que está aquí, al lado de la oreja, sabemos eso porque hay un electroencefalograma que nos ha dicho que ahí hay mucha actividad eléctrica, o hay una resonancia magnética funcional que nos dice que ahí va mucha sangre, hay mucho oxígeno, hay mucha actividad. Entonces, con esa idea ya sabemos cómo funcionan por lo menos determinadas actividades que hacemos en el aula. Entonces, ya conocemos un poquito más de ese cerebro para poder educar según aprende, porque nosotros, como educadores, y supongo que todos los que estamos aquí es por esto, creemos que el cerebro hay que educarlo, pero que tenemos que educarlo según aprende. Y lo fundamental del cerebro no es lo que yo enseño, sino lo que mi alumno aprende. Eso también os lo decían ayer y no se nos puede olvidar. Esa idea de que, bueno, yo ya lo he enseñado, ahí me quedan dos minutos, a ver si les digo esto, y me voy con la conciencia súper tranquila a la sala de profesores, a la siguiente clase, diciendo, bueno, yo ya he cumplido el currículum, y luego, bueno, a ver si lo han aprendido, y ya parece que es otra cosa. No, el cerebro, tenemos que saber cómo aprende para enseñarle tal y como aprende, porque lo fundamental del proceso no es la enseñanza, es el aprendizaje. Bien, entonces el objetivo mío de la charla de hoy es deciros cómo hacer compatible nuestra enseñanza con el cerebro para poder tratar a cada alumno tal y como aprende. Hemos oído hablar mucho de estilos de aprendizaje, ¿verdad? Visuales, auditivos, cinestésicos, bueno, vamos a ver cómo aprende, cómo sus facultades emocionales y cognitivas van a tener que mediar y van a tener que influir mucho en cómo enseño, y desde luego nuestro objetivo es poder educar mejor. En mi exposición he planteado estos cinco bloques. El primero lo voy a pasar rápido porque ayer se dijeron bastantes cosas de la fisiología del cerebro, pero a mí me parece que es importante que también como maestros sepamos cómo funciona el cerebro, porque nos dice que la sorpresa es tan importante. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando nos sorprenden? ¿O qué ocurre cuando estoy muy enfadada con mi padre, con mi madre o me ha dejado mi novio y voy a clase y me están explicando las integrales? ¿Qué ocurre en mi cerebro? Pues lo que ocurre en cualquiera de los vuestros, ahora en este momento si tenéis una situación que os perturba o que os preocupa. Pues me podréis estar escuchando, sí, me estaréis oyendo, escuchando, pues es más dudoso. O imaginaos que por lo que sea me conocéis de antemano y os caigo fatal. Pues ya todo lo que yo diga va a entrar por el ojo izquierdo. Y eso pasa muchísimo. A mí me pasó en una charla en Madrid que dije una apreciación, una valoración mía, que no era científica, era sin más una opinión mía, que le sentó muy mal al señor que tenía en primera fila y me estuvo mirando así de reojo toda la... Digo, a este hombre ya le he podido dar miel sobre hijuelas porque no se ha enterado ni va a hablar nunca bien de mí. ¿Por qué? Pues porque le he caído mal, porque lo que le he dicho no le ha gustado. Y así, esta interacción que tenemos en nosotros es la interacción que nos encontramos en el aula. Al niño que le caemos mejor, al niño que le caemos peor en nuestro trabajo en equipo y en la vida diaria. Entonces, sí que me parece importante esta primera parte. Sobre todo hablaré de momentos críticos, ventanas de oportunidades, que son momentos ideales para hacer un aprendizaje. Grandes periodos educativos. Ayer aquí decíais que había gente de infantil, de primaria, de secundaria. Bueno, pues hablaré un poquito de todo sabiendo que también las cosas se entremezclan. Como bien sabéis, un niño de siete años no siempre calza el 33. Un niño de siete años no siempre tiene abierta la misma ventana. Por eso hay que conocerles bien. Tres partes fundamentales en el aprendizaje, o tres puntos fundamentales, son la emoción, la motivación, la atención y la memoria. Ayer nos hablaban de las emociones. Yo voy a ir un poquito más allí también, voy a hablar de los sentimientos. El sentimiento es una emoción consciente, porque emociones tenemos todos los animales. Pero conscientes, ese sentimiento de alegría o de felicidad o de tristeza, nosotros lo hacemos conscientes. Es un poco nuestra diferencia. También os daré pautas para mejorar el funcionamiento, pautas que muchas veces son de sentido común y unas conclusiones para llevarnos, para hacer esas programaciones de aula. O sea, yo aquí no vengo con una plantilla diciendo hay que hacer esto, esto, esto. Yo digo qué es lo que es interesante hacer y luego ya cada uno lo individualiza y cada uno lo pone en su papel según su... Bueno, como os decía ayer Carmen, pues esta igual es una parte de vuestro trabajo que os podéis llevar a vuestros colegios. Cómo hacer una programación de aula, una programación didáctica, teniendo en cuenta los principios de la neurociencia. Ojalá, cuando hagamos la evaluación y me hagáis la evaluación y yo haga también mi metacognición, podamos llegar a un acuerdo y decir, mira, pues has cumplido los objetivos. También os quería decir que yo no soy neurocientífica. Carmen ha dicho, soy pedagoga y maestra. Pero sí que es cierto que esta presentación que os voy a hacer me la ha avalado el doctor Francisco Rubia, que es catedrático de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y Yonandoni Duñaveitia, que es un investigador especialista en neurociencia cognitiva del BCBL, del centro que tenemos nosotros en laboratorio en el colegio. Por eso, bueno, vengo un poquito más tranquila, sabiendo que no voy a decir tampoco ninguna barbaridad. Leer he leído mucho, escribir un poquito y, bueno, pues contarlo muchas veces también. Me interesa que esto se socialice. Bueno, ya sabemos y hemos hablado ayer que el cerebro tiene una estructura particular que forma parte del sistema nervioso central, que es un órgano muy chiquitito cuando nacemos, gracias a Dios, para las madres y que se va haciendo grande enseguida. Tampoco tarda mucho, ya con cinco años adquiere el 90% más o menos de su tamaño y de sus estructuras y, desde luego, debe ser importantísimo porque está muy protegido, es el órgano humano más protegido. Tenemos un cráneo duro para protegerlo y, además, entre el cerebro y el cráneo hay un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que hace que, a pesar de los golpes, el cerebro no sufra, que se amortigüe ese sufrimiento que podía tener de otra manera. Bien, como nos decía ayer Violeta, en el cerebro hay tres, es un triuno. Tenemos un cerebro reptiliano, donde están los instintos, tenemos un cerebro límbico, donde están las emociones y que compartimos con los mamíferos, y el cerebro cognitivo, la razón, la corteza, el nuevo cerebro que nos hablaban ayer. Bueno, pues para ya anticiparos una idea, siempre, siempre, bueno, el cerebro, la evolución es conservadora, entonces siempre conserva lo anterior, pero siempre va a prevalecer lo más antiguo. Es decir, cuando yo voy a reaccionar ante algo, si no tengo tiempo, me va a salir el instinto y me va a salir la emoción. La razón necesita tiempo siempre para actuar. Bueno, en 1912 se hundió el Titanic y en 1915 se hundió el Lusitania. Tenemos mucha información sobre el Titanic y sabemos cuántos se salvaron. En el Lusitania no se salvó ninguno, era un barco de guerra alemán, que naufragó cerca de las costas británicas. No se salvó nadie. Y el motivo, dicen los expertos, que es porque el Titanic tardó dos horas y media en hundirse y el Lusitania cinco minutos. Entonces, ¿qué pasó? En el Titanic hubo tiempo de razonar. Primero las mujeres, los niños, los de primera, ya sabemos cómo salieron, hemos visto la película. En el Lusitania no hubo tiempo, ahí sálvese quien pueda. El instinto pudo a todo. Entonces, esto lo tenemos que tener también muy claro en el colegio. Pero cuando nos entran las prisas, cuando venga, dile, no sé qué, ahí estamos bloqueando muchísimo al alumno. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es sacar lo que tiene primero, y lo primero que tiene es la supervivencia, porque eso no se nos puede olvidar. Que, bueno, este es el desarrollo del cerebro que decíamos, que cuando nacemos es el 25%, pero fijaos, ya a los seis años tiene ya la estructura. Y la estructura y las herramientas básicas. Del cerebro están diseñadas ya para los seis años. De aquí, la importancia de la educación infantil. Ayer nos hablaba Violeta, de ese cachorro humano, pero yo os diría, yo cuando he escrito algo sobre educación infantil, el título, uno de los títulos que he puesto ha sido cuando lo de abajo es lo de arriba. Es decir, todo lo que ocurre en infantil, el que nuestros alumnos aprueben selectividad y ingresen en la facultad de medicina, todo eso tiene las bases puestas en infantil. De cero a cinco años, de cero a seis. Y ayer también hablábamos de la importancia de la educación de cero a tres. Es verdad, es que es súper importante, pero ¿por qué en nuestro sistema educativo son los profesionales menos preparados los que tienen acceso a cero a tres? Para ser profesor de cero a tres no necesita ser maestro en infantil. Con ser un TEGI, un técnico de educación infantil de un ciclo formativo de grado superior es suficiente. Luego, si es tan importante, vamos a darles la formación que merecen y vamos a darles el sueldo que merecen. Entre paréntesis, es mi reivindicación. Entonces, el 100% ya lo tenemos ahí en la edad de los adultos. Bien, creo que es importante tener esto, y esto ya es la primera frasecita que nos aparece en rojo. Objetivo, la supervivencia, y eso no se nos puede olvidar. El cerebro instintivo ahí no sale. Y tenemos que saber que si no tenemos cubiertas las fases o las necesidades que nos marca el cerebro reptiliano o el cerebro límbico, ahí no podemos hacer nada con lo cognitivo. Es decir, un niño que viene, que viene sin descansar bien, que viene sin comer bien, que viene... Con ese no vamos a poder hacer nada. El adolescente que le ha dejado la novia o el novio, no vamos a poder hacer nada. Si tiene... Tenemos que, primero, construir la casa desde abajo, desde los cimientos. Entonces, tenemos que poner las bases para que el cerebro esté preparado para aprender lo que yo le quiero enseñar. Porque el cerebro siempre está preparado para aprender, pero su objetivo fue la supervivencia, desde los tiempos más primitivos, desde que el hombre es hombre. Bien, además, como dice este psicólogo Gerard Edelman, lo mejor que hace el cerebro es aprender. Pero también, y nos decían ayer, que es el mayor consumidor de energía. Es decir, si nosotros no tenemos bien alimentado ese cerebro, es el primero que va a fallar. Y si no, pensad vosotros cuando hay una anoxia, una falta de oxígeno de un niño al nacer. ¿Qué es lo primero que se deteriora? El cerebro. ¿Qué pasa con ese niño? Nace con una parálisis cerebral. Va a tener una afectación más o menos grande de su sistema motor. Incluso puede afectar hasta el lenguaje. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando hay una privación de oxígeno, el primero que va a sufrir va a ser el cerebro. Con esto, sin más, os quiero decir la importancia de que estén bien resueltas todas las necesidades básicas. Y también, como veíamos ayer, nacimos con unos comportamientos programados. Y estos comportamientos no sirven para sobrevivir, pero luego muchos de ellos se desprograman. ¿Por qué? Porque no sirven. Pero desde luego, siempre se va a mantener la capacidad de resolver problemas. Esa es la definición clásica de inteligencia antes de que apareciera toda la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner, que, por cierto, no están demostradas científicamente, porque ayer hablábamos de si está demostrado o no está demostrado. No hay una evidencia científica. Sí que hay una experiencia práctica de que estas cosas ocurren, que hay personas que son más habilidosas o tienen una inteligencia para una cosa mayor que para otra. Pero bueno, todo yo creo que hay que ponerlo en su conocimiento. Y es más, Howard Gartner, en el 1985, cuando él proclamó la teoría, han pasado ya muchos años, han pasado ya 32 años. En el último congreso que hubo de conocimiento en Bilbao, el ICOT, que es un congreso mundial de conocimiento, que vienen los mayores gurús del conocimiento a nivel mundial, Gartner hizo una videoconferencia, porque por problemas de salud no pudo estar, y en la videoconferencia me hizo, bueno, gracia o llorar, no sé qué me daban ganas, porque ya no hacía ninguna referencia a las inteligencias múltiples. O sea, era como algo que nosotros estamos empezando a oír a hablar, algo que ahora en las escuelas de magisterio se está empezando a decir, resulta que Gartner, que fue su autor, ya no habla de ellas. O sea, las entienden superadas. Ya que no sabéis de qué hablaba, eso es lo que más me llamó la atención, hablaba de que la educación lo que tiene que hacer es crear hombres buenos. Lo que decía Aristóteles en el siglo III a.C., fijaos a dónde hemos vuelto. Y analizando un poco dices, es verdad, si una persona no es buena, no puede ser un buen profesional de nada. Entonces, él decía, vamos a crear hombres, vamos a educar hombres buenos, luego ya iremos poniendo lo demás. Bueno, con esto no quiero deciros que tenemos que evitar las inteligencias múltiples, con esto no quiero decir que tenemos que dejar de programar como lo estábamos haciendo, porque yo creo que hemos dado un cambio importante. Pero lo que yo creo que él nos quería decir era que no podíamos olvidar el fin de la educación, que no nos podemos quedar en el medio si no ir hasta el fin. Bien, ayer también nos hablaba la ponente de Violeta Miguel, nos hablaba de cómo es el proceso de maduración, de mielinización, nos comentaba ella, cómo se van mielinizando los axones de las neuronas, esos rabitos que luego veremos por encima, cómo se van mielinizando. Y no se hace todo a la vez, se hace de una manera posteroanterior y también algo que igual ayer nos he comentado de derecha e izquierda. El hemisferio que primero funciona en el ser humano es el hemisferio derecho. El niño, cuando es pequeño, lo primero que empieza a desarrollar son las capacidades, las áreas que están en el hemisferio derecho. Y luego va pasando al hemisferio izquierdo. Es una de las razones por las que son tan importantes las percepciones y las sensaciones cuando los niños son pequeños. No podemos empezar por involucrarles en tareas más analíticas o más conceptuales que no está preparado su cerebro. Entonces, lo mismo que madura la vista, que es lo que tenemos aquí detrás, recoger el sentido de la vista aquí detrás, lo último que madura es toda la parte cognitiva prefrontal de las actividades propiamente humanas y cognitivas, las funciones ejecutivas, que decimos, pues lo mismo va de derecha a izquierda. Y no se nos puede olvidar porque eso nos va a hacer que no pidamos peras al hormo, como se dice vulgarmente. No podemos decidir, cuando yo pienso, a mí me enseñaron las ecuaciones en quinto de primaria. Las ecuaciones en quinto de primaria. Si yo, pues como decía el Violeta, yo me las he aprendido en memoria, porque claro, 2 más X igual a 5. Y dices, bueno, pues 3, ¿no? O sea, es que, pero yo no veía qué significaba ahí una X y las matemáticas siempre habían tenido números y de repente empezaban a tener letras. Ahora, metes a un niño una ecuación de primer grado, aunque sea de primer grado, en quinto de primaria, y te sacan cantares, pero con, bueno, normal, es normal. Eso no se nos ocurriría, lo que os decía antes, sentido común. Por otro lado, la maduración, mañana viene el profesor Mora y hablará de esto probablemente. La maduración del cerebro humano no acaba hasta los 28 años. Cuando decimos, ya tiene uso de razón con 18, bueno, pues sigue evolucionando, sigue evolucionando. Aquí yo creo que hay personas que todavía lo tienen, que están evolucionando, que no tienen. Y otras, pues la mala noticia es que a partir de los 28 también empieza un poco el declive de una manera más viva o más vista. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Pero la buena noticia es que ese declive lo podemos frenar y podemos hacer actividades y, bueno, sí, podemos diseñar y podemos estar activos de tal manera que nuestra reserva cognitiva no se pierda y no lleguemos a momentos que puedan ser de pérdidas de memoria, como ayer nos explicaban. También un mito, un neuromito que se llama, es aquel de que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro. Bueno, el cerebro se utiliza todo. Otra cosa que yo creo que por ahí va la idea es que si cada neurona es capaz de tener 10 millones, o perdón, 10.000 conexiones, claro, ¿qué ocurre? Que probablemente no la tenga utilizada al 100%. Probablemente tenga las neuronas, pues igual conectadas, imaginas con dos, tres, cuatro neuronas, que va hasta 10.000, pues sí, vale, estoy utilizando el 10%. Pero utilizamos todo el cerebro porque, es más, aquello que no utilizamos, imaginaos, la parte occipital os he dicho que aquí está recogida la visión. Imaginaos un niño que tiene una deficiencia física y no ve. Pues enseguida esa parte del cerebro la ocupa otra tarea. Puede ser un desarrollo mayor del tacto, puede ser un desarrollo de cualquier otra capacidad o actividad. Es decir, el cerebro va evolucionando según se va usando. En la corteza, aquí en la corteza parietal, aquí arribita, tenemos el área que es la sensorial y la motora, en la frontal y en la parietal. Bueno, pues los violinistas, por ejemplo, la parte donde se recoge la movilidad de los dedos de la mano izquierda con el que tocan el violín, está muchísimo más desarrollada que en aquellos que no lo tocamos. Ahora, también la mala noticia es que, enseguida de dejar de tocarlo, vuelven las áreas a su ser, vamos a decir, a su sitio primero, a cómo estaban al principio. Lo mismo ocurre con el hipocampo. Ayer nos decían esa zona del cerebro que recoge la memoria y la memoria espacial. Bueno, pues los taxistas de Londres deben de tener un hipocampo fuera de lo común, porque para ser taxistas en la City de Londres tienes que aprenderte todo el plano y Londres no debe ser muy fácil para aprender. Entonces, bueno, pues en la medida que usamos las áreas, esas se desarrollan. Una buena noticia para nosotros, en la medida que estimulemos las áreas de nuestros alumnos, ese cerebro se irá haciendo más competente, porque además el cerebro es muy inteligente y no va a gastar más energía de la que necesita ni va a hacer los caminos más largos de los que necesita. Siempre va a utilizar la información más elaborada. Será la más eficiente, la más eficaz, la más rápida y la que te permite responder mejor. Entonces, es inteligente, vamos a darle las herramientas para que lo haga. También es cierto que la mayoría de las cosas que ocurren en el cerebro no somos conscientes de ella. Aquí decían que igual de un 98% de lo que vivimos ni nos enteramos. A nosotros nos entran, dicen los expertos, 40.000 bits por segundo de información. 40.000 bits por segundo es una barbaridad. Si fuésemos capaces de absorberlo todo, nos volveríamos locos, pero nuestro cerebro hace que seleccionemos lo que nos interesa. Y ahora, en principio, yo que os veo a vosotros muy atentos, creo que me estáis escuchando a mí. Pero imaginaos que por un momento se abre la puerta. Inmediatamente vuestra atención va a la puerta y dejáis de escucharme. Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo hablando, sigue llegando información a vuestro cerebro, pero no me estáis haciendo caso. Es decir, no sois conscientes de lo que estoy diciendo. Bueno, pues esto, por ejemplo, es una de las cosas también que tenemos que tener muy claras en los alumnos. Cuando nos miran, cuando no nos miran. Ayer Luz dijo un momento, ahí voy a acabar que estáis ya cansados. Enseguida se dio cuenta de que nosotros ya no estábamos atendiendo. ¿Para qué les serviría seguir hablando? O cambia de actividad o corta. Y en clase muchas veces nos pasa eso. Igual en ese momento, cuando vemos que la atención ya ha perdido su foco, cambiar de actividad, dejar que se muevan un poquito los alumnos, porque ayer hablábamos del ejercicio físico. Ejercicio físico no es solamente la educación física, la clase de educación física. Ejercicio físico se puede hacer entre horas y horas. Nosotros en el colegio, entre hora y hora, el horario es de 9 a 10 mate, de 10 a 11 biología, de, bueno, ya sabéis, como en todos los coles. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que somos muy conscientes de que las clases de una hora, sobre todo para niños pequeños, son una barbaridad. Y entonces introducimos parte de ejercicio físico dentro de la hora, para empezar la clase o terminar con una relajación. Estamos utilizando mucho el mindfulness, que ahora está muy de moda el término, pero bueno, yo es lo que digo, un mindfulness es una relajación, es una oración. Muchas veces cuando hablan de los mantras, digo, un mantra es un rosario de toda la vida. Y a veces le ponemos nombres grandilocuentes a cosas que se han hecho siempre y que son de sentido común. Bueno, pues esto es lo que yo os quiero decir. Ejercicio físico para mantener la atención, bueno, para no hacer las cosas, vamos a decir, de una manera rutinaria, decir, bueno, yo ya lo he dado, si lo aprenden, me da igual. Bien. En esta estructura del cerebro, bueno, voy a pasar porque ya la, estuvimos hablando ayer de ella. Esta es la corteza cerebral, bueno, se ve desde la parte de fuera y está dividida en esos cuatro lóbulos, el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Y esto de aquí es el cerebelo, que es un poco, es un cerebelo, significa cerebro pequeño, y es un poco, no se habla mucho de él, pero la mitad de las 100.000 millones de neuronas que hay en el cerebro están aquí, y el cerebelo es fundamental, ayer nos lo hacía Violeta, para aprender, y es que es verdad, porque luego todos los aprendizajes cognitivos tienen una base también motora. El cerebelo participa también en aprendizajes cognitivos, no solamente motores, y eso hay que tenerlo en cuenta. También, bueno, hemos dicho, la corteza cerebral, y aquí tendríamos un dibujo del sistema límbico, así es donde se recoge todo lo emocional. Ya veis que está dentro de la corteza, es decir, algo que no sé, cuando tú ves un cerebro por fuera no lo ves, pero aquí están esas partes emocionales que tanto nos preocupan ahora a los educadores. Ayer decía Fabrizio la importancia del amor. Yo se lo oí a John Medina, es un neurocientífico americano, es muy bueno, y tiene mucha credibilidad, y pues va por ahí dando muchas charlas, y yo lo escuché en una de las charlas que dio, y decía que a él siempre le preguntan los padres, porque era charlas para padres, sobre todo cuando van parejas jóvenes, ellas todavía embarazadas, pues siempre le preguntan cómo hacer que su hijo vaya a Harvard, porque ese es el objetivo de los americanos. ¿Qué hacemos para que nuestro hijo desarrolle el cerebro, la inteligencia, de tal manera que vaya a Harvard? Y él les contesta, ¿quereos mucho? Entonces se quedan. ¿Qué está diciendo John Medina? Está diciendo que haya un buen ambiente familiar, un vínculo entre los padres, para que luego el hijo viva eso. Y si no, pensad. Yo creo que todos hemos visto a nuestros padres discutir alguna vez, ¿no? Yo cuando era pequeña lo pasaba fatal. El otro día en Pamplona, en Los Rejones, había un niño, bueno, esto es una anécdota, la cuento rápida, es que me hizo mucha gracia. Había un niño que estaba con su abuela detrás y de repente estaba con unos micrófonos, con unos prismáticos y dice, abuela, abuela, papá está ahí tirado, veía la otra parte de la barrera, tirado, y yo creo que está caído. Y entonces la abuela coge, ya está borracho, no sé qué. Y él está con el niño pequeño, bueno, salió, le llamó a una amiga que había por ahí, mariquilla, mariquilla, vete a por no sé qué al niño, que ahora voy yo a por él. Entonces el otro se quedó llorando, tendría ocho años, pello se llamaba, se quedó llorando y entonces cuando llega su abuela le decimos, no te preocupes que ahora viene la abuela, no sé qué, llega la abuela y dice, tu madre de esta se separa, bueno, la que armó. El niño llorando, llorando, ya bueno, creo que no vio ni un toro ni un rejón, pero bueno, a todo esto lo que os decía, lo que influye en buen ambiente, en clase, y el buen ambiente familiar, en el desarrollo cognitivo del niño, fundamental. ¿Qué hay veces que no estamos de acuerdo los padres? Evidente, pero que lo tengan que vivir los hijos, para nada. La seguridad que le da, o la inseguridad que le da en no verlo, es muy grande. ¿Por qué? Porque aquí está funcionando la amígdala, que es una especie de almendrita que tenemos dentro del sistema límbico, que nos hace valorar las cosas de forma emocional, positiva o negativamente. Y además, la amígdala tiene conexión con el hipocampo, que aquí están recogidas las memorias, con lo cual, por eso la sorpresa, la novedad, la emoción, cuando algo nos emociona, tiene tanta influencia en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque está muy cerquita. Hay una conexión, además, también entre el hipotálamo y el hipocampo. El hipotálamo, el hipotálamo, nos decían ayer, que es la zona del cerebro que regula el equilibrio, que regula las funciones vitales. Entonces, cuando esto funciona y esto no funciona, está unido todo por esta corteza singular, que es una conexión que hay entre el sistema límbico, por eso todo lo que pasa en un sitio va enseguida al otro y todo enseguida lo vivimos de forma emocional. Porque todas las sensaciones y todas las percepciones, salvo la del olfato, que nos decían ayer, que es así, pasan por el tálamo, por aquí, para llegar a la amígdala, llegar al hipocampo. Entonces, tienen como vía directa. Y el bulbo olfatorio, que os dijimos ayer que no pasaba por el tálamo, va directamente al hipocampo y a la amígdala. Por eso los olores tienen tanta fuerza en la memoria. Y por eso es muy importante que en vuestros colegios huela bien. Importante. Porque es muy importante. en mi colegio hicimos el año una obra muy grande, pues en función de la neuroarquitectura que queda tan bonito, pues comunicamos clases, hicimos... Y una de las cosas que más hemos ganado era que el comedor no está al lado de dirección. Porque yo os prometo que iba todos los días comida a casa. ¿Por qué? Pues porque... Y el recuerdo ese pues no es agradable. Ese recuerdo, mira, me huele a colegio, me huele... ¿Cuál es el olor del colegio? El olor a comida. Es muy triste. Entonces, tener buenos olores, buena ventilación, si es posible, pero que influye muchísimo en la memoria. Y en los recuerdos positivos que tengas del sitio. No habéis... ¡Ay, esto me huele a mi abuela! ¡Ay, esto me huele a Navidad! Recuerdos agradables, pero también pueden ser desagradables y tampoco eso es bueno. Bueno, dicho de otra manera, que tenemos que tener cuidado con todas las sensaciones que nos entran, con todas las percepciones que captamos del exterior, pero que el olfato no es baladí. Es algo importante. También nos decían ayer la importancia, bueno, de que tenemos dos hemisferios y que en la medida que vamos haciéndonos mayores, estos hemisferios se van conectando. Esta conexión es a través del cuerpo calloso, que son, vamos a decir, axones de neuronas que comunican una parte del cerebro, un hemisferio del cerebro con otro y hace que seamos uno y no seamos dos personas. De hecho, el tener un cuerpo calloso débil es una de las causas que hay, bueno, dicen los expertos por lo menos, de que haya problemas en el lenguaje. Niños que les cuesta hablar, ciertas afasias, ciertas disfasias pueden estar aquí, pueden tener la causa en este cuerpo calloso débil. Yo ya he visto un par de casos y la verdad es que llama la atención porque luego en las técnicas de neuroimagen se ve esa falta de conexión. Y bueno, pues he cogido una frase de Einstein porque me parecía muy interesante porque en la escuela siempre nos hemos dedicado a trabajar el hemisferio izquierdo del cerebro, el lógico y el analítico, el de vamos a aprender mate, vamos a aprender a leer, vamos a aprender a escribir y se nos ha olvidado mucho toda la parte del hemisferio derecho que es el global, el creativo, el que hace gala de pensamiento más divergente, el que nos da la posibilidad de ser también más humanos. Entonces Einstein me gustó mucho esta frase, fijaos lo que dice, nacemos con dos cerebros, uno racional y lógico que es fiel sirviente de otro que es un don sagrado intuitivo y creativo. Sin embargo, hemos creado una sociedad que honra al sirviente y descuida el don sagrado. Acordaos de que Einstein fue fracaso escolar, a todo esto Ramón y Caján nuestro mayor neurocientífico fue fracaso escolar, su padre le apuntó a aprender para ser zapatero. Lo que pasa es que era muy aficionado a la fotografía, empezó a fotografiar y bueno, ya sabéis que fotografió las neuronas. Entonces, a mí esto me hace mucho pensar, como ayer me hizo mucho pensar la persona luz cuando vino a hablarnos, una persona que es capaz de superar tanto sus dificultades, ¿no? Es decir, no podemos echar por la borda cuando tenemos un niño que es que no aprende, es que tiene dislexia, es que Einstein también era así, Ramón y Caján, es que tenemos un montón de personas que sufren este tipo de carencias. Bueno, entonces, en rojos he puesto la aplicación para el aula, lo que os decía, a ver si estos hemisferios forman parte de uno mismo, ¿por qué voy a trabajar solo con uno? Tengo que hacer experiencias y diseñar actividades en la escuela que trabajen las dos partes, que apoyen a los dos, porque además tendremos alumnos que son más analíticos, ayer hablábamos también de la dominancia hemisférica, aquí no me refiero yo a la dominancia motora, sino a la dominancia hemisférica, en sí, qué cerebro predomina sobre el otro y, bueno, hay algunos que serán más personas que dominen más el hemisferio derecho y otros más el izquierdo, pero es que parece que los que les domina el hemisferio derecho ya no tienen derecho a estar en la escuela y eso tampoco puede ser así. Yo siempre digo, ¿quién fue más feliz en su vida? ¿El mayor científico del mundo o yo qué sé, Michael Jordan, que es uno de los mayores balocestistas de básquet del mundo? Bueno, pues en la vida yo creo que tenemos que tener o tenemos cabida para todos. También deciros que la dominancia manual, el que yo sea diestro o zurdo de mano o de, bueno, la lateralidad, vamos a decir, no tiene nada que ver con la dominancia cerebral en este sentido y también deciros que no es cierto que los que tengan una dominancia derecha son más inteligentes que los que tienen dominancia izquierda o viceversa, porque a veces también hay muchos mitos de eso. Bien, la neurona, que hablamos ayer un poquito de ella, me parece que es importante saber que es una célula que está en el cerebro, que no, que nacemos con 100.000 millones y antes, la buena noticia es que antes nos decían que moríamos con muchas menos porque no se reproducían, que era la única célula del cuerpo que no se reproducía, eso no es verdad, también se reproduce, ayer nos hablaron de la neurogénesis, hoy podremos, o volveremos a tocarla un poquito. Las neuronas, si pusiésemos en fila una detrás de otra, de esta manera, a ver, espera, una detrás de otra, iríamos a la luna y volveríamos dos veces, cuatro de ida, si queréis, es decir, fijaos la capacidad de aprendizaje que tiene nuestro cerebro porque esta es la base fisiológica del aprendizaje, la comunicación entre neuronas y la comunicación entre neuronas que se llama sinapsis no significa que una neurona se pega a otra sino que se acerca, entonces cuando yo aprendo algo y vosotros como esto ya lo visteis ayer lo vais a aprender todavía mejor, cuando yo aprendo algo las neuronas imagínate una a otra se acercan, es decir, se facilitan, nunca se tocan, se facilitan, entonces cuando yo he hecho una vez este ejercicio hacerlo la segunda vez me cuesta menos, hacerlo la tercera vez me cuesta menos y esta unión, esta, que no es exactamente unión, bueno, esta facilitación, esto es el aprendizaje, cuanto más repito una cosa más grabada se queda porque esto produce una huella o engrama en el cerebro, es decir, el saber ocupa lugar, claro que ocupa, deja huella en el cerebro, entonces cuanto más veces repito esa huella más veces o más fácil voy a tener la evocación del recuerdo, que eso también es importante porque las repeticiones, los deberes, vamos a hablar un poquito de ellos porque vamos a ver esa base fisiológica que tenían, bien, entonces deciros es que es muy importante porque la, vamos a decir, la neurogénesis principal se da en el feto, en el embarazo, pero tampoco hay que mitificar la parte, el embarazo, el efecto Mozart, el de hablarle mucho al niño cuando está en la tripa, todas esas cosas son mitos, no están demostradas y además suelen ser sacadineros, bien, las células glía, que ayer nos habló también Violeta, bueno, pues se encargan un poco de dar el soporte, son las del soporte como van los ciclistas cuando van y les dan el habituallamiento, pues más o menos hacen eso, bien, fijaos la sinapsis de un niño hasta los dos años, un millón de sinapsis por segundo, es decir, va, hay una explosión de unión, de facilitación de neuronas, de sinapsis, bien, y esta comunicación entre neuronas siempre se lleva a cabo a través de neurotransmisores, que pueden ser hormonas, pueden ser de otro tipo, estos neurotransmisores de los que hablamos son pura química y es que nosotros si nos ponemos a hablar o a decir, espera un poquito, ¿necesitas algo? Ah, ya es que ahora la que me despisto soy yo, vale, bien, bueno, se comunican a través de neurotransmisores y estos neurotransmisores son pura química, bien, pero sí que es cierto que nuestra capacidad de aprendizaje y de sinapsis, tal y como nos decían ayer, avanza, según avanza esa mielinización y la mielinización, recordad, que es siempre posterior a anterior y de derecha a izquierda, vale, bien, bueno, de esto hemos hablado pero sí que me gustaría que vierais esta diapositiva de las sinapsis de un cerebro de un niño al nacer, ayer nos lo ponía Violeta, tienes las neuronas, vamos a decir, sin conectar, a los tres meses y a los tres años y me diréis, pues vaya que vamos para atrás, bueno, ¿por qué? Pues porque en este momento a los dos años se produce la primera poda neuronal, os he dicho antes que el cerebro es muy inteligente y el cerebro es inteligente y dice, esto no me sirve y lo quito, pues por ejemplo, los niños cuando son pequeños son capaces de reconocer las caras de los monos, pero ¿para qué le sirve a un niño reconocer caras de monos? A lo que le sirve reconocer la cara de su madre, de su padre y de su familia que son los que le sustentan y le dan de comer y recibe afecto, entonces esas capacidades se van quitando, se van borrando porque el cerebro nuestro humano no las necesita para la supervivencia. Y otra poda importante se produce en la adolescencia, este sería nuestro cerebro a los seis años y este sería a los catorce, ya veis también que hay una segunda poda neuronal, aquí se va creando más ese cerebro ético, las funciones cognitivas vamos a decir ya han explosionado, están ya trabajadas o están, bueno, pues están trabajando y bueno, pues también nos quedamos con aquello que vamos o que necesitamos. Bien, una noticia buena que os he dicho antes es esta de la neuroplasticidad, es decir, las neuronas, nos decían ayer, se reproducen, hay un centro en el hipocampo, nacen las neuronas, vamos a decir, madres, las células madres y luego ya se encargan, como nos decía ayer Violeta, de diseminarse por todo el cerebro, es decir, ayudadas por las glía, dicen tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, pero sí que es importante saber que cuando una neurona muere no quiere decir que nos quedemos sin ella, nacen entre 10.000 y 40.000 neuronas nuevas al día, es una buena noticia, yo en mis tiempos cuando yo estudiaba me acuerdo en la carrera nos decían que moríamos con muchas menos de las que habíamos nacido, con lo cual la conclusión es que tenías que tener mucho cuidado, tenías que tener, bueno, que ahora también, pero un hábito, hábitos saludables para no morir demasiado tonto, por eso, claro, ibas perdiendo capacidad según ibas avanzando, también es cierto que, bueno, nos metían mucho miedo, yo me acuerdo que nos decían cada borrachera, cada, hace perder neuronas, con lo cual decían, bueno, pues no voy a beber mucho, no sé que me quede aquí medio tonto, vamos a hacer aquí un poco de, por la vida, bien, bueno, os he comentado también antes que la, bueno, la neuroplasticidad puede ser también a nivel cerebral, como un área del cerebro en función de que la use o no la use, se desarrolla más o se desarrolla menos, en esto, en el desarrollo de las áreas cerebrales influye la genética, es cierto, hay un refrán en castellano que dicen lo que la naturaleza no da, se la manca no presta, ¿no?, algo así, bueno, es cierto, pero muchas veces la naturaleza da cosas que si el ambiente no los potencia, se quedan ahí, entonces, ahora ha aparecido hace unos pocos años una nueva ciencia que es la epigenética, epi de entorno, entonces, el entorno permite que unos genes se manifiesten y otros no, entonces, tenemos que tener cuidado a ver en nuestro entorno escolar, en nuestro entorno familiar, qué ambiente tenemos, cómo vivimos para permitir que se exprese lo que se tiene que expresar todas mis capacidades, cuando hablamos de que en la escuela tenemos que buscar el desarrollo excelente de los niños, a mí siempre me dicen, parece que solo quieres a los de alta capacidad, digo, no, para nada, yo quiero a todos, pero quiero que todos se desarrollen de una forma excelente, es decir, que sus genes, los que están ahí, se manifiesten a tope, y eso no quiere decir que tengamos que ser todos de 10, de 8, de 7, cada uno lo que puede llegar a ser, si a Michael Jordan, por seguir con él, no le hubiesen dado de comer de pequeño por mucho que en sus genes pusiera que medía 2,10 o que podía medir 2,10 y hubiese quedado en 1,50 y con el cerebro pasa lo mismo, si no le damos de comer, si no lo cuidamos, si no le damos actividades, se va a tener, ¿qué me dices? 5, pero no la está y cuarto, ah, vale, madre mía, bueno, no, pues no hacemos preguntas que no me hacen preguntas, luego tenemos mesa redonda, bueno, oye, es que me emociono, ¿verdad? Ya lo siento, bueno, a ver, voy, ya, sí, claro, una, un tema, sí, un tema más, sí, sí, es que lo tenía más adelante, es que no me he dado cuenta del tiempo, sí, las neuronas espejo, no hemos hablado de ellas, pero son muy importantes también a la hora del aprendizaje, porque nosotros tenemos unas, la, una capacidad neuronal, que es repetir, o cuando imagino algo, cuando veo que alguien hace algo, yo lo estoy haciendo a nivel neuronal, entonces, a nivel cerebral, es decir, estoy aprendiendo, estoy imaginando algo, cuando los demás lo están haciendo, esto es muy importante para la escuela, con el tema de los modelos, cuando hablamos de nosotros en la escuela tenemos que ser modelos, estamos hablando de esto, bien, voy a pasar rápido, los periodos críticos y sensibles, es decir, tener en cuenta todas las ventanas de oportunidades que nos ofrece en cada momento el desarrollo cerebral de los niños, y, bueno, pues por ejemplo, os he puesto ejemplos también para la escuela, en el lenguaje, en los primeros sonidos, todos los niños son capaces de hacerlos, los primeros sonidos hasta los ocho meses, el vocabulario, hasta los veinticuatro meses, es capaz de aprender de una manera muy fluida el vocabulario, a partir de ahí, lo puedo aprender, sí, con más dificultad también, pero si he puesto las bases en estos primeros meses, es algo muy importante, también con las segundas lenguas, me ocurre lo mismo, hasta los sesenta meses, más o menos hasta los cinco años, soy capaz de reproducir fonológicamente aquello que yo tengo, que yo escucho, y la síntaxis hasta los diez años, ¿a partir de ahí puedo aprender una segunda lengua? También, estamos hablando del bilingüismo, pero también es cierto que lo voy a hacer con mayor dificultad y en determinados momentos en distintas áreas cerebrales, la visión y el desarrollo motor, está en su ventana crítica, como decía en Aires, hasta los dos años. Bien, a la hora de hacer una programación, tenemos que tener muy claro también qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan, es decir, matizar los deseos y qué deseos debe de tener, debe de cumplir o debe de tener satisfechos nuestros alumnos para poder avanzar. Si los deseos básicos no los tienen satisfechos, no voy a poder ir hacia allí. Entonces, tenemos que, en la pirámide de Maslow, la pirámide de la motivación de Maslow, tenemos que decidir también cuáles son los contenidos que yo quiero, los deseos que yo quiero que mi alumno desee. Para esto, José Antonio Marina tiene un libro, Las claves de la motivación, que yo os recomiendo a la hora también de pensar o en diseñar actividades para la clase, para vuestros alumnos, el poder leerlas. Yo creo que, desear, bueno, los tres grandes periodos educativos de cero a cinco años, la importancia de la comunicación no verbal es fundamental en este año. Bueno, primero, hablábamos ayer de la estimulación. Las aulas de infantil a veces están con demasiada decoración. Vamos a intentar no sobreestimular a los alumnos, porque también cuando hay una sobreestimulación, lo que hace el cerebro también es cerrarse, se protege, se protege contra el estrés, se protege ante ello. Entonces, en esta primera edad es necesaria, es necesario que los profesores, los maestros, pensemos en actividades que supongan imitación de nuestros alumnos, que hagamos una atención compartida. Si yo quiero que mi alumno se fije en algo, tengo que fijarme yo en algo, porque hay experimentos en los que se ve que si tú miras a un sitio, el alumno va a mirar a ese sitio, pero si tú cuando miras a un sitio cierras los ojos, ese alumno ya no va a mirar ahí. O sea, ya no le atiende, no va a atender si a ti te ve con los ojos cerrados. Es decir, imitan hasta eso. Eso, si tú miras para allí y has cerrado los ojos, eso no merece la pena. Eso es la atención compartida. La comprensión empática, ir desarrollando esas habilidades sociales y la interacción con los adultos. Mirad, no se aprende lo mismo una lengua poniendo un vídeo que si yo me pongo a interactuar con el niño. Necesita la interacción, necesita ese vínculo emocional para poder interactuar con nosotros. Y además, somos modelos. Bueno, en la estimulación sensorial hemos hablado ya de la necesidad de que pasen o que diseñemos actividades que tengan relación con los cinco sentidos. Hay un libro que es, por Dios, bueno, luego os lo digo, El cerebro en la infancia. Bueno, es igual, claro, es que me he bloqueado un poco con el tema de que ya estoy un poco bien. Bueno, en infantil es importante, ayer nos decían también que el cerebro aprende en contacto con la naturaleza. Desde luego, diseñar actividades infantil y primaria conectando con un mundo real, con el mundo físico, es fundamental, no solamente estar en el aula. ¿Por qué? Pues porque la forma de aprender de un niño pequeño son a partir de actividades de juego y actividades que incluyan el contacto directo con la naturaleza. Las emociones que hemos dicho que son tan importantes, aquí más que nunca, la sonrisa, el buen tono, el volumen, todas estas actividades que realizamos sin darnos cuenta, es importante que los alumnos la perciban de forma positiva. En el periodo de 0 a 5 años tenemos que empezar a gestionar las emociones. La gestión de emociones no es el control de las emociones porque algo que controlo yo se puede descontrolar pero algo que gestiono no se puede desgestionar. Y aquí, como os decía antes, es el comienzo de todo. En la educación primaria tenemos, para mí es súper importante hacer una selección de contenidos. Una selección de contenidos que incluya las reuniones de los departamentos didácticos depende de vuestra escuela, no sé, desde la edad que tengáis hasta la finalización, imaginaos el departamento de matemáticas. En segundo de bachiller, teniendo en cuenta también los currículos, evidentemente, en segundo de bachiller, ¿qué es lo que necesito que mis alumnos sepan de una manera que no pueden fallar? Esto. ¿Qué necesito en primero? ¿Qué necesito en cuarto? Vamos bajando y esta coordinación vertical de contenidos es fundamental para seleccionar lo importante y para, en ese contenido tan importante que no queremos que se olvide, hacer hincapié en nuestras unidades didácticas y trabajar actividades más relacionadas con rutinas de pensamiento, técnicas de aprender a pensar, metacogniciones, es decir, aquello que queremos que no se olvide lo tenemos que repetir, lo tenemos que practicar mucho. La repetición no es mala. En la última conclusión que dimos en el colegio en la jornada de conclusiones del BCBL, uno de los experimentos que hicimos fue cómo aprenden los alumnos hasta tal año y a partir de tal año. Entonces, hasta los 11 años la repetición no es mala. La repetición da muy buenos resultados. También es cierto que la evocación la tengo que empezar a trabajar desde pequeños. Es decir, no solamente repetir como un loro las cosas, sino también el poder hacer una evocación de lo que yo tengo que decir. Imaginaos, habéis aprendido algo de memoria e intentar recordarlo sin mirarlo. Eso graba más en el cerebro que el leerlo 25 veces. Eso está demostrado científicamente. Pero también es cierto que a partir de los 10 años esta actividad tiene muchísimo más poder que la repetición. Pero hasta los 10 la repetición también da muy buenos resultados. Digo, porque de cara a los deberes, a la reflexión sobre lo aprendido, todo esto que se puede empezar a trabajar desde primaria, tenemos que saber qué funcionalidad tiene. Un deber que sea meramente repetición de todo evidentemente no tiene sentido. Pero eso no solamente es malo, no hay que descartarlo. Se puede combinar con otras cosas. Bien, también estamos en una edad desde los 4 años para trabajar la atención ejecutiva, esa atención que nos va a servir para llevar a cabo los deberes. Bien, en el periodo de 12 a 16 o de 12 a 28 que os he puesto ahí entre paréntesis pensando en cuál es la maduración del cerebro, tenemos que el método cognitivo, este método más de reflexión, de metacognición, de saber por qué lo he aprendido, qué es lo que he fallado, qué es lo que me ha venido mejor para aprender, es el mejor de los métodos en esta edad a la hora de diseñar las actividades y diseñar la evaluación de los mismos. Bien, voy a decir del aprendizaje, importante también en vuestras programaciones de aula que en los momentos de aprendizaje metáis parte de momentos de no aprendizaje. Ayer cuando nos decían que si una cosa la aprendo a las 8 de la mañana necesito 12 horas para que se consolide, también es cierto que si yo después de un aprendizaje dejo un tiempo sin aprendizaje, sin meter más contenidos, ya ayudo en sí mismo a que se consolide. Luego, los tiempos de descanso, el dormir, la alimentación, todo eso contribuirá, pero también contribuirá que nuestra programación de aula no estemos, imaginaos, en una hora querer meter tres cosas distintas. ¿Por qué? Porque eso el cerebro no lo admite. Nuestra capacidad de atención es limitada, como decíamos ayer, y sí que es cierto que en el primer momento de la clase, la curva de la atención, la más habitual, es esta. Entonces, al principio de la clase, como nos pasa a todos, nos pasa a nosotros, estamos más despistados, nos tenemos que centrar. Entonces, es bueno que en ese primer momento de la clase no hagamos nada, vamos a decir, que sea lo que yo quiero que aprendan, que sea mi objetivo del día. En este primer momento tengo que hacer alguna actividad que les enganche, alguna actividad que pueda ser de repaso, que pueda ser de poner lo que aprendimos ayer, ponerlo en valor, y luego, cuando ya tengo este momento de atención que suele ser a los siete, diez minutos de empezar una clase, estoy hablando de niños, ya de adolescentes, en los niños pequeños mucho antes, esta zona de atención, esa zona es la que tengo que aprovechar para dar lo que a mí realmente me interesa. Y luego, en la zona final, esto suele ser 45 minutos en personas adultas, en niños, dejarlo en un cuarto de hora, en primaria, y en infantil, igual, pues hasta los siete minutos, no más. Pero bueno, es aprovechar esos momentos para saber cuándo tengo que meter yo el contenido que me interesa. ¿Por qué? Pues porque si no voy a, lo que os decía antes, me voy al final de la clase, digo lo que me interesa y no me lo van a aprender. Porque la atención es selectiva, es muy selectiva y además es focal. El poder de lo nuevo, ayer nos hablaban de la sorpresa, de la novedad, pero también es importante que cuando yo voy a decir algo nuevo, que lo avise. Es decir, esto que vamos a ver ahora es nuevo. ¿Para qué? Pues también para desplegar un poquito las antenas de nuestros alumnos. Ese despertar la curiosidad. De la memoria que ayer nos hablaron mucho, no se habló de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que más utilizamos en la escuela. Bueno, una de las que más. Es la que cuando tenemos un alumno que lee un texto, que empieza a leerlo desde el principio y que llega al final y ya no se acuerda de lo que leyó al principio, pues que tiene una memoria baja de trabajo. También es importante la memoria de trabajo para recopilar o recordar memorias que tenemos ya en la corteza y que necesito utilizar para entender lo que estoy haciendo ahora. Es decir, la unión de ahora y de lo que tengo. Esa es la memoria de trabajo y en la escuela cuando a veces tenemos unas dificultades no se acuerda, no, es que a veces igual lo que tenemos que trabajar es esta memoria. Se trabaja, o sea, trabajo como haciendo, como se aprende a leer leyendo, andar andando y la memoria de trabajo haciendo este tipo de actividades. Bien, en la memoria a largo plazo cuando nosotros queremos que esos contenidos que decíamos que son tan importantes para aprender no queremos que se olviden, evidentemente tenemos que hacer actividades que creen significados para estos contenidos. A través de distintos canales, no solamente el canal visual. Nosotros aprendemos el 90% a través de la vista. Pero hay niños que no y además que podemos reforzarlo por otros canales. Es decir, que no nos tenemos que centrar solamente en una forma de aprender. Eso ya lo he dicho y creo que es importante. Repetir, practicar y el uso de esa metacognición. El descanso fundamental, aunque tengamos los horarios, a veces tenemos los horarios que la inspección, el gobierno nos manda a hacerlo de esta manera, de esta otra. Bueno, dentro de uno en su clase puede diseñar la clase de tal manera que haya descansos. El descanso al comenzar, el descanso al acabar. Yo ahora cuando me tocaba la segunda ponencia decía, bueno, pues entre el doctor Ortiz y yo un pequeño descanso, pues ¿qué? Porque estáis ya cansados. Porque estamos hablando de una forma de aprender y una forma de enseñar que no la estoy cumpliendo aquí. ya vosotros hasta ahora ya habéis pasado los 45 minutos de capacidad de atención y estáis ahí muy atentos, pero en teoría no estoy respetando esa curva de atención. El dormir genera sinapsis o vamos a decir que las mantiene y regenera neuronas. En la fase REM las memorias más motoras y en la fase de sueño, de ondas lentas, de sueño profundo, cuando estamos muy dormidos, ahí es donde la memoria hace su selección y se queda con realmente lo importante. Y si no pensáis vosotros a veces nos metemos a la cama con la cabeza toda llena de cosas y nos levantamos y parece que ya está todo en su sitio. Bueno, pues el cerebro funciona y funciona mucho durante la noche. También un tema para tener en cuenta en la escuela es el tema de los tiempos de sueño. Esas 11 horas en educación infantil, las 10 horas en primaria o las 9 horas en secundaria. También tened en cuenta que en los ciclos circadianos en la adolescencia se retrasa la aparición del sueño por la noche y se retrasa el estar despierto por la mañana. Y justo en ese momento es cuando nosotros en la escuela adelantamos el horario y en vez de ponerlo a las 9 de la mañana lo ponemos a las 8. Y así a primera hora de 8 a 9 es bastante difícil que se enteren. Decimos es la mejor hora ¿por qué? ¿para aprender o para que estén callados? Eso también lo dice. En el ejercicio físico y mental, bueno, ayer hablamos mucho de él y hemos hablado hoy sin más, pues eso, introducir actividades de movimiento, actividades de relajación antes y después de un aprendizaje. Pueden ser actividades de motricidad gruesa o de motricidad fina también. El ejercicio mental ayuda mucho para la reserva cognitiva. La alimentación es fundamental para que las neuronas funcione y para la sinapsis. El equilibrio emocional. A ver, aquí me parece que dentro de nuestras programaciones de nuestro día a día en el aula tenemos que tener en cuenta tener un ambiente agradable, un ambiente sin conflictos y de confianza que no estrese. Ayer nos decían que el estrés produce cortisol, el cortisol bloquea el hipocampo, el hipocampo es el encargado de la memoria. Entonces, lo que hacemos es que el hipotálamo siga segregando cortisol y nosotros no podemos asimilarlo. Sí que es cierto un cierto grado de alerta. La adrenalina no es mala. No es lo mismo ir a clase para hacer un examen que para escuchar una explicación o para tener que actuar yo. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para que el ambiente familiar y el ambiente escolar favorezca esas emociones positivas que sean estimulantes. El efecto pigmalión en la escuela funciona muchísimo. se hizo un experimento en Estados Unidos y a un profesor le dijeron estos son los cinco mejores alumnos del aula y resulta que a final de curso son los cinco que más mejoraron pero no eran los mejores eran los que le había dicho que eran los mejores. Entonces, ojo porque en la escuela pasa eso muchísimo. Uf, no sabes qué curso te pasa. El tercero B de este año celita. Ya tenemos el efecto pigmalión negativo y eso yo creo que tenemos que cuidarlo. La actitud nuestra el estar afables la risa el contactar con ellos el decirles su nombre ayer nos decía Fabricio que en un sitio donde hay mucho ruido de repente oímos el nombre nuestro y ya capta nuestra atención. Bueno, pues en la escuela lo mismo el que a uno le llamen por su nombre es muy importante y oír su nombre algunos se portan mal para que diga su nombre. ¿Por qué? Pues porque para cada uno el nombre es muy importante. Bueno, aparte de lo que ayer nos dijeron en las programaciones de aula también tenemos que tener en cuenta que se aprende aquello que nos ayuda a solucionar un problema. Es decir, hacer una actividad o programar algo sin tener en cuenta cuáles son los intereses o que le va a servir para algo al alumno se aprende mucho peor que si esto va a solucionar un problema. El error bien gestionado es muy positivo. El error no es un fracaso y a veces en nosotros en la escuela también. Marcamos en rojo marcamos esto está mal esto no lo haces bien. Bien. Que siempre cuando vayáis a hacer la programación apoyéis lo que estáis haciendo en la zona de desarrollo próximo de los alumnos. Es decir, no se pueden empezar las casas por el tejado tengo que empezar por el primer piso pero eso lo sabéis muy bien pero eso ya tiene su base científica por esa fisiología del aprendizaje que os he comentado antes. Y luego también el tema de las recompensas ser capaces de pasar de una recompensa extrínseca y material a una recompensa intrínseca y material es decir, tener una programación a nivel un proyecto educativo a nivel de centro en el que los alumnos al final logremos muy difícil la motivación por aprender la motivación intrínseca que tiene el saber yo hablo con los de segundo de bachiller y la verdad es que no se consigue muy fácil pero ahí está el avisar de que se va a aprender algo nuevo algo muy sensorial vuelvo a repetir buscar siempre la eficiencia el cerebro sabio y siempre busca el camino más corto vamos a darles el camino más corto para el aprendizaje y vamos a trabajar esa metacognición para nosotros educar el cerebro significa formar buenas personas os lo he dicho antes que lo dice Garner no lo digo yo es una gran responsabilidad pero programar nuestras aulas nuestras materias teniendo en cuenta este cómo aprende el cerebro nuestra fisiología y nuestra forma de aprender creo que es muy importante y deciros que si a alguno le interesa en el laboratorio del colegio en el Junior Lab hemos hecho trabajos de lectoescritura por ejemplo se hizo una comparación de qué método de aprendizaje es mejor para los alumnos y el analítico o el global porque no había ninguna evidencia científica de cuál era el mejor en los resultados del estudio salió que es mejor para aprender más rápido y de forma significativamente semánticamente mejor el analítico pero también en ese estudio a largo plazo como es un estudio longitudinal es una de las ventajas que tiene tener el laboratorio en el colegio en el estudio longitudinal luego se vio que los alumnos que habían aprendido con el método global tenían una mejor predisposición hacia la lectura leían más entonces hay que valorar porque aprender de forma analítica si luego no tienes afición por leer que al final la lectura no es un fin en sí misma es un medio para otros aprendizajes nosotros en el colegio lo que hemos hecho ha sido pues un poco hacer un mix hacer tareas globales de aprendizaje global y tareas también más analíticas al final el cerebro sí que analiza los detalles hemos hecho trabajos de bilingüismo y aquí os doy un poco la conclusión más importante ¿por qué la segunda lengua se aprende peor que la primera? puede ser por las ventanas sensoriales en los periodos críticos que hemos hablado antes pero también porque en el aprendizaje de la segunda lengua no ponemos emoción las mentiras bueno las cosas los chistes las ironías se entienden mucho peor en la lengua aprendida que en la lengua nativa y los expertos en bilingüismo dicen que es que le falta a nuestras escuelas a nuestras aulas cuando enseñamos las segundas lenguas le falta lo emocional le falta el bueno pues ese clima de aprendizaje con otra con otra cara estudios de dislexia que bueno ayer hablaba con Luz pues una pena igual que no se unen los grandes estudios entonces hemos hecho uno con 5.000 alumnos de toda España bilingües y monolingües pues a veces pues estamos no somos muy corporativistas en nuestra profesión y parece que las cosas las investigaciones van por lados diferentes sobre trastornos específicos del lenguaje hay una batería se está testando una batería para detectarlos y para poder prevenir y estudios también de atención y de memoria nos ha permitido transformar nuestras programaciones y también desde luego en el colegio lo que tenemos de primera mano es esta formación neuroeducativa que es de la que ahora todos los neurocientíficos y pedagogos y especialistas lo piden y me paro ahí lo consiguieron porque no sabían que era imposible y bueno pues a vuestra disposición aquí tenéis mi dirección de correo y la página web del colegio dirección arroba carmelitasvitoria.com y muchísimas gracias por vuestra atención y siento gracias